El Estado funciona coordinadamente trabajando en función de los objetivos que nos reclama la sociedad. Así que quiero felicitar y agradecer al jefe de la policía, toda la delegación San Rafael, porque la verdad que nos pone orgullosos. Aquí están las autoridades de la delegación y decir que seguimos confiando y apoyándonos en la policía, que es el último bastión que tienen los delincuentes para pasar sobre la sociedad. Es decir, que debemos apoyar a la policía, debemos trabajar juntamente con ellos, debemos atrevernos como ciudadanos a denunciar, no debemos dejar que en nuestros barrios se instale el miedo, tenemos que seguir trabajando en ese sentido, tener la valentía de que no nos tomen los barrios. Los narcotraficantes quieren subir al Estado en los barrios más necesitados, allí se instalan. Y bueno, agradecer la presencia aquí, la representación del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, mi saludo a la Ministra, al Presidente, al Gobernador de la Provincia y por supuesto a toda la fuerza de la Policía Federal. Y también un gran reconocimiento a la justicia, porque siempre se la pone muchas veces en duda, mi gran reconocimiento al fiscal y al juez federal, que han actuado realmente de manera eficiente. Así que, sin más que eso, decirle nuevamente a la población que debemos seguir confiando en un Estado presente, presente en cada rincón de la Argentina. Muchas gracias.